¡Celia! No vamos a una fiesta, ¿no? Pero hay que ser coqueta, querida, hasta para ir al súper. Sí, yo sé por qué te vestís así. ¿Y por quién? ¿Ah, sí? ¿Por qué no te quedas en la boca y te arreglas un poquito vos y te tenís esas calas? ¿Y por qué vos no me dejas de embromar todo el tiempo? ¿Ah, sí? ¿Ustedes vieron cómo me trata? ¿Ustedes vieron cómo se queja? Todo el día es igual. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Va a pensar que mi querida hermanita, que parece tan buena, es la que siempre me molesta. Muy pronto van a saber quiénes quieren esta historia. ¡Ah, sí! Eso lo vamos a ver. Para un poquito, Celia, ¿eh? Porque van a creer todos que soy la mala de la película.